Un gobierno que acudió a la causa feminista para buscar votos, guarda silencio sobre las denuncias de violencia machistas. Peras La representante en la Cámara, Jennifer Peras, acuestionó que el presidente Gustavo Petro esté guardando silencio sobre las denuncias de violencia contra las mujeres que se han presentado en su gobierno. La congresista, quien fue una de las líderes del movimiento feminista que respaldó a Petro en su aspiración presidencial, advirtió que el jefe de Estado utilizó esa causa para conseguir votos y dejó de prestar atención a las denuncias sobre este asunto con su llegada a la Casa de Nariño. La representante Pedraza está decepcionada. Es francamente decepcionante ver cómo en nuestro país parece que premiaran y atornillaran en sus cargos a los hombres que han sido denunciados en varios casos por violencias machistas y por violencias basadas en género. La legisladora enunció los casos que han sido denunciados durante esta administración, todos ellos contra funcionarios hombres que se mantienen en cargos de poder a pesar de las quejas que han sido radicadas en su contra. Un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres y que acudió a la causa feminista para buscar votos en las elecciones, hoy guarda silencio frente a las denuncias. No solo sobre Diego Cancino, sino sobre Jorban Boris, director de RTBC, sobre Armando Benetti, sobre Mauricio Liscano, mantiene muy cerca de la cúpula del gobierno a Víctor de Curria Lugo, aún después de las múltiples denuncias por violencia machista que fueron conocidas por la opinión pública. En ese listado también mencionó el caso del presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado César Nordui, contra quien existió una denuncia sobre presunta violencia de género y se ha mantenido en la esfera política a pesar de ese señalamiento. En ese sentido, la congresista feminista reclamó que el presidente Pedro retire de sus cargos a los funcionarios que tienen algún tipo de acusación sobre estos delitos para que los presuntos acosadores dejen de acumular poder político. Es muy importante que rompamos ese silencio y esa complicidad y le exijamos al gobierno no solamente que se pronuncie, sino que además retire de su cargo a este tipo de personas, porque cuando se siga acumulando poder político en hombres que lo usan de manera sistemática para violentar mujeres que esperamos que pase, que sigan repitiendo ese patrón y que en Colombia seamos más las mujeres que hemos sufrido diferentes tipos de violencia machista y que no hemos encontrado en el estado un aliado para combatir estas violencias, comentó la representante Pederasa. Además, la congresista del partido Dignidad le pidió a la Fiscalía avanzar en la investigación contra el ex viceministro Diego Cancino y los demás funcionarios del gobierno que han sido denunciados para que no haya impunidad. Precisamente, esas declaraciones tienen lugar después de que una funcionaria del Ministerio del Interior denunciara a Cancino por presunto acoso sexual. Si bien el expediente ya está en manos del ente acusador, ese funcionario fue nombrado como presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Increíblemente, la impunidad es la norma en la violencia machista y después cuando hay feminicidios y casos supremamente alarmantes de violencia explícita, a veces salen todos a pronunciarse expresando su solidaridad. Pero, a la hora de tomar decisiones en esta batalla cultural contra la violencia machista, todos terminan siendo muy cómodos encubriéndose entre sí, aseveró Jennifer Pedersa. Hasta el mediodía de este lunes 28 de octubre, el presidente Petro no se había pronunciado sobre las denuncias contra Diego Cancino. Es francamente decepcionante ver cómo en nuestro país parece que premiaran y que atornillaran en sus cargos a los hombres que han sido denunciados en varios casos por violencias machistas y por violencias basadas en género. Incluso, un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres y que acudió a la causa feminista para buscar votos en las elecciones, hoy guarda silencio frente a las denuncias no solo sobre Diego Cancino, sino sobre Holman Morris, director de RTBC, sobre Armando Benedetti, embajador de Colombia, sobre Mauricio Liscano, quien es ministro de las TIC, mantiene muy cerca de la cúpula del gobierno a Víctor de Currea, aún después de las múltiples denuncias por violencia machista que fueron conocidas por la opinión pública. Y parece que en esto se encuentran todo el espectro político, desde el Pacto Histórico hasta Cambio Radical, quien ternó a César Lorduy, un magistrado del CNE denunciado por corrupción y por acoso sexual y que hoy preside el más alto tribunal electoral que tiene nuestro país. Por eso es muy importante que rompamos ese silencio y esa complicidad y le exijamos al gobierno no solamente que se pronuncie, sino que además retire de su cargo a este tipo de personas porque es que cuando se sigue acumulando poder político en hombres que lo usan de manera sistemática para violentar mujeres, pues ¿qué esperamos que pase? Sencillamente que sigan repitiendo ese patrón y que en Colombia seamos más y más las mujeres que hemos sufrido diferentes tipos de violencia machista y que no hemos encontrado en el Estado colombiano un aliado para combatir estas violencias, sino por el contrario un cómplice de este tipo de actos violentos contra nosotras. Además es muy importante pedirle a la Fiscalía que avance rápidamente con la investigación contra Diego Cancino y todos los funcionarios del gobierno nacional, porque increíblemente la impunidad es la norma en la violencia machista y después cuando hay feminicidios y casos supremamente alarmantes y de violencia súper explícita, ahí se salen todos a pronunciarse expresando su solidaridad, pero a la hora de tomar decisiones, además en esta batalla que es cultural contra la violencia machista, pues todos terminan siendo muy cómodos encubriéndose entre sí. Por eso es que la crítica y la autocrítica y poner esto de presente es un paso fundamental. Sin esas voces del movimiento feminista no estaría pasando lo que está pasando hoy en Brasil, y es que por ejemplo el presidente Lula acaba de retirar de su cargo al ministro de Derechos Humanos por las denuncias que se hicieron públicas de acoso sexual en su contra. No estaría pasando lo que está pasando en España, en donde el portavoz de Sumar, Iñigo de Rejón, acaba de dimitir de su cargo y acaba de renunciar a la política electoral después de las múltiples denuncias por maltrato que varias mujeres hicieron públicas. Ese es el mensaje que yo quiero darle a las víctimas que están hablando, un mensaje de solidaridad y de que a pesar de que en Colombia estemos pasando por una larga noche, en el mundo estamos avanzando y va siendo hora de que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres siga haciendo parte de esta lucha y le exija tanto a este gobierno como a todos como a los anteriores y a los que vienen que esta agenda no sea instrumentalizada en las elecciones, sino que de verdad sea un compromiso político de todos los sectores.